bienvenidos a tren sanco hoy os traigo el metro madrid 2d simulator y esta vez en la línea 8 y 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 i y y y y y y y Gracias.